¿Qué mejor que inspirarse en una novela? Esta novela maravillosa, El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas, que tiene un fragmento completamente delicioso. Un lápiz que va pasando de mano en mano de los personajes de esta novela hasta que acaba en manos de uno de los protagonistas que con los trazos casi toscos que ofrece este lápiz se dedica a hacer algo tan delicado y tan fino como es el pórtico de la gloria en la Catedral de Santiago. Esa idea que nos transmite la novela es lo que nos va a servir de inspiración o lo que al menos a mí me ha servido de inspiración para crear el dibujo que vamos a hacer hoy con el lápiz de carpintero. ¿En qué consiste un lápiz de carpintero? Lo primero que llama la atención es el grosor. Si os fijáis, es un lápiz de forma ovalada. Siempre os he dicho que es para que los carpinteros lo pusiesen en la oreja, que podría ser. O bien para esto, para sacarle punta con un formón, que si os fijáis coincide a la perfección en el tamaño. Para sacarle punta y dejar esta forma cuadrangular que es la habitual con la que seguramente hayáis visto estos lápices. Aunque nosotros vamos a cambiar esta idea. Otro punto esencial es la dureza. En este caso es un HB. Tendría la textura o la dureza, mejor dicho, de un lápiz normal. Un lápiz de oficina o los que llevábamos al cole. Esos lápices son HB. Esto nos va a implicar que en las zonas oscuras vamos a tener que trabajar de una manera muy diferente a las zonas claras, ya que no vamos a poder cambiar de lápiz. En cualquier caso, es una herramienta estupenda que ya veréis el partido que se le saca. Es completamente increíble. Este es el salón donde estará destinada nuestra obra. En concreto, esta pared. Para fijar el papel a la tabla, que nos hace de soporte, utilizaremos cinta de pintor o carrocero. Nos ayudaremos además de unas líneas dibujadas en la tabla que nos servirán para poner el papel recto y no nos provoque sensaciones erróneas al dibujar. Y aunque este no es el caso, estas líneas también nos podrían ayudar para crear una cuadrícula, como si fuesen una especie de regla. Este dibujo se ha realizado a mano alzada, por lo tanto no hemos utilizado ni cuadrícula ni otros elementos que nos ayuden, tan solo las imágenes de las que nos vamos fijando. Para empezar, utilizaremos fotografías generales del pórtico, pero durante todo el proceso empleamos más de 30 fotografías que nos permitan ver todo con detalle. Esta primera fase se llama encajar y simplemente situamos la escena con sus arcos, las columnas, los elementos más generales, básicamente. Es calcular que toda la escena que queremos representar nos quede polgadamente en el papel, que tenga espacio suficiente. Es lo que en composición se llama tener aire. Para esta primera fase, el encaje, nuestro lápiz sigue teniendo la punta rectangular propia de esta herramienta, pues no necesitamos hacer detalle y para las líneas generales no funciona así bien. Pero ahora comienza otro nivel. Tendremos que sacar buena punta al lápiz hasta que pinche. Lógicamente, no podremos afilarlo con un sacapuntas al uso. Para eso, y con mucho cuidado, nos valdremos de un cúter. En esta fase ya empezamos a precisar un poco más. Los arcos ya empiezan a tener sus arquivoltas, delimitamos los capiteles, pero todo muy genérico, sobre todo sin apretar. En el fondo ahora seguimos encajando, pero con detalles más pequeños. Empezamos a situar las figuras, pero solo de forma muy aproximada, apenas se distingue la cabeza y el cuerpo. Ahora mismo apreciemos claramente como una zona del primer encaje se nos quedó más baja. Y según vamos precisando, vemos que tendría que ser más alta. Esto es un fallo muy común, especialmente si trabajamos sin cuadrícula ni otras guías que nos ayuden en esta fase. Pero bueno, no pasa nada. Lo resolvamos borrando con el lápiz goma y quitaremos las virutas del borrador con una brocha, para así emborronar lo menos posible. El dibujo quedaría tal que así. Algo muy normal en un dibujo tan grande como este, es que nos encontremos con estas manchas. Si os fijáis hay algunas zonas en las que aparecerá una zona pues como más emborronada en nuestro dibujo, que es por el mero efecto de apoyar la mano al dibujar. Evidentemente yo, al ser zurdo, siempre trabajo de derecha a izquierda. ¿Para qué? Bueno, es como cuando Leonardo da Vinci escribía igual, en el mismo sentido, de derecha a izquierda, para no emborronar con mi propia mano lo que ya estoy dibujando. De tal forma que ahí voy llevando una zona más terminada, se ve claramente como estos nervios de esta bóveda están mucho más terminados que estos que ni siquiera están empezados. Bueno, ¿qué sucede? Que al trabajar de esta manera, yo emborrono lo que voy teniendo a la izquierda. Estas manchas de las que os hablaba, se han producido al hacer este dibujo con un poco más de detalle, al haber estado trabajando más ahí, sencillamente. ¿Cómo evitamos que surjan estas manchas al tener una superficie tan grande? Bueno, pues es difícil, porque no apoyar la mano, hacer todo absolutamente a mano alzada, es bastante complejo, sobre todo cuando nos vamos a ir metiendo cada vez más en detalle. ¿Cómo lo solucionamos? Con una hoja como esta. Si os fijáis, es una hoja que por un lado es satinada, mientras que por otro es normal. Al menos una de las caras tiene que ser satinada. Satinada me refiero a que brilla, que es más impermeable de alguna manera. ¿Por qué? Porque esta cara impermeable la podemos colocar sobre el dibujo y lo que hacemos es, bueno, pues como ponerle un parche, trabajar con la mano apoyando sobre esta otra hoja, accesoria, digamos, y no emborronamos lo que estamos pintando, porque evidentemente no tenemos acceso a ello. Ahora bien, ¿cómo colocamos esta hoja? Ya digo, insisto, siempre por el lado satinado sobre la hoja, mientras que esté en el aire y tengamos las manos libres. Bueno, lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Para que esta hoja permanezca en el aire, utilizamos un trozo bastante largo de cinta de carrocero. Lo doblamos más o menos a la mitad, dejando unos 5 centímetros de parte adherente que se pegará, lógicamente, a esta hoja. De tal manera que nuestra hoja penderá ahora mismo de esa cinta de carrocero como si fuese una cuerda. Esa cinta de carrocero, a su vez, la podemos pegar con otro trozo a la madera que estamos utilizando como soporte. Una zona muy importante es esta de aquí, las arquivoltas. Esta zona de los arcos está muy decorada y en concreto las arquivoltas del arco central están decoradas con los ancianos músicos. Son unas figuras del apocalipsis que decidió el maestro Mateo incorporar en el Pórtico de la Gloria. Estas figuras tienen su complejidad porque además de estar sentadas en los baquetones de la arquivolta, es decir, esa especie de moldura o de bordillo son un número determinado y es muy fácil equivocarse. Para evitar grandes errores se puede empezar a dibujar las figuras por los extremos del arco. Así es más fácil ver si caben o no. En este caso solo hemos tenido que rehacer dos de los 24 ancianos que componen la escena. Lo mismo haremos en la basa del Parteluz. Esta figura que retiene a dos leones con sus brazos es de difícil identificación. Quizás, solamente quizás fuese el rey Fernando II de León ya que en 1187 visitó Compostela y de ahí que posiblemente el maestro Mateo lo incorporase como otro personaje más. Ahora mismo nuestro dibujo estaría así, abocetado pero sin ningún detalle. Los personajes no tienen cara, los arcos tienen sus capiteles y dobelas pero ni siquiera están sombreados. En este punto borraríamos las líneas de apoyo que habíamos hecho al principio cuando solo estábamos encajando, cuando decidíamos si todo cabía o no. Ahora ya empezamos a detallar y con ello damos luces, sombras, un poco de volumen. Es importante en esta parte ser muy organizado e ir a corte. ¿A qué me refiero con esto de ir a corte? Bueno, pues que trabajamos las zonas organizadamente. Nada de un detalle en una parte, luego saltamos a otra. Si vamos a corte siempre sabemos en qué zona estamos trabajando y así vemos más fácilmente si avanzamos o no. Pero si nos perdemos es muy complicado. En este caso hemos terminado el arco de la derecha donde aparecen las escenas de los infiernos y ahora nos dedicamos a los nervios de su correspondiente bóveda. En algunas zonas podemos entonar un poco manchando toda la superficie que estamos trabajando suavemente con el lápiz y luego ya sacamos las sombras insistiendo un poquitín más en las partes oscuras. Un truco para no volverse loco con tantas figuras es hacerlas una por una. De esta manera entendemos mucho mejor cómo funciona la luz. En este caso estamos detallando uno de los varios ángeles que sostienen las almas de los cristianos representadas en esas pequeñas figuritas que tienen los brazos. Si cuando dibujamos las figuras sabemos algo más de ellas nos es más fácil realizarlas porque es como si las comprendiésemos un poco. En este caso estamos dibujando un anciano con una viola oval que es un instrumento de cuerda pues bueno semejante a un violín. Es un instrumento medieval que se tocaba con un arco y en este caso también llevan sus manos un objeto parecido a una pequeña calabaza que en realidad es un ungüentario porque en el apocalipsis que es donde se describen a estos personajes se dice que llevaban instrumentos y perfumes de ahí que le hayan puesto este cacharrito en sus manos. En esta figura vemos que toca el laud un instrumento de origen islámico que entró en Europa precisamente por la península ibérica. De hecho el nombre del que viene este instrumento que es una palabra del hispanoárabe al-ud significa literalmente la madera. Es en cierto sentido bueno pues como el antepasado de las guitarras actuales. Este otro sostiene un arpa el instrumento más antiguo de todos los que aparecen en el pórtico. Hay otros tres ancianos más que también tocan este instrumento. Vamos a ver cómo se hace una figura con más detalle. Bueno primero delimitamos las zonas más evidentes los pliegues las siluetas y luego sombreamos el interior de esas zonas. También trabajamos la parte del fondo lo que son las arquivoltas porque nos van a servir un poco de baremo así vemos dónde están realmente los tonos más oscuros y nunca nos pasaremos en las figuras ya que tenemos otro tono que nos está sirviendo un poco de barrera. Como decía al principio conviene trabajar a corte y aunque estamos haciendo las figuras de los ancianos no conviene olvidarse de la decoración del arco. En este caso las arquivoltas están muy 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 decoradas y tiene bastante importancia ya que el maestro Mateo las usa como asiento como os decía para estos ancianos. Y esto que ahora parece irrelevante en aquel entonces bueno era lo más vanguardista del momento se llegó a exportar a catedrales en aquel entonces súper lejanas como era la catedral de Toro en Zamora que hoy nos parece un poco bueno irrisorio pero en aquel momento fue un petardazo medieval. en este punto hay varias técnicas que tenemos que tener en cuenta. Si os fijáis no hace falta difuminar y esto es por varios motivos. Bueno el primero es porque las figuras son una parte muy pequeña en realidad de todo el dibujo. Fijaos que hay cabezas más pequeñas se ve ahí en la imagen más pequeñas que la punta del lápiz. Es decir que un degradado que hiciésemos en este momento bueno pues no se notaría prácticamente nada. Y en segundo lugar lo que también es importante es que estas figuras están esculpidas en granito y esa textura un poco rugosa un poco tosca que deja el lápiz bueno pues en realidad se parece al tacto que ofrece este tipo de piedra. pasamos ahora a las figuras del timpano en esta zona aparecen unos ángeles que muestran los armacristi es decir los objetos de la pasión las reliquias y aunque por perspectiva no se ve muy claro bueno sí que si estuviésemos allí veríamos que de derecha a izquierda lo que enseñan son la caña con la esponja de la que dieron de beber a Cristo otro lleva un jarro así jalonado que es en realidad el agua con la que se lavó las manos pilatos luego otro lleva los látigos de la flagelación y a continuación vemos a otro de los ángeles con cuatro clavos que son los clavos de la crucifixión y también aparece la lanza de longinos no nos vamos a detener mucho en esta zona simplemente me gustaría que os fijaseis en cómo seguimos trabajando a corte es como si nuestro trazo fuese conquistando el papel de manera inexorable como si no fuésemos dejando un territorio libre sin la conquista de nuestro lápiz de la gracia de la gracia En esta zona de la izquierda, por pura perspectiva, los ancianos son de mayor tamaño y por lo tanto tenemos que ser más detallistas. Si os fijáis, en este caso se le notan las ondulaciones del cabello, los pliegues de la barba, todas esas cosas son muy importantes. Donde se unen el tímpano y el arco hay unas figuras divinutas a las que un ángel les está poniendo unas coronas. Como a la derecha está Cristo, sabemos que son las almas que, coronadas, ascienden a los cielos. En esta zona del tímpano vemos, de derecha a izquierda, a Cristo, sentado en majestad, mostrando las heridas de la pasión. Ahí vemos las llagas de las manos o la herida del costado. Y a sus pies está el evangelista San Lucas, que se le identifica por el toro, que si os fijáis asoma un poquito la cabeza. Sobre este evangelista está otro de los evangelistas, San Juan en este caso, que se representa con un águila, que también aparece. Lo que pasa es que, como no se ve la cabeza por perspectiva, no es fácil identificar a este animal. Los otros personajes vuelven a ser los ángeles, con los instrumentos de la pasión. La corona de espinas, la cruz, la columna donde azotaron a Cristo. Si nos fijamos, en estas reliquias son consideradas sumamente sagradas. Y la prueba evidente de que esto es así, es que los ángeles que las sostienen las agarran, digamos, con unos paños. No están tocando directamente las reliquias. Ese detalle, bueno, pues enfatiza el carácter sagrado de estos objetos. Esta zona de aquí, los dinteles del arco central, tiene una gran importancia en el conjunto del pórtico. Si nos fijamos bien, está llena de letras y de inscripciones, porque en realidad es una especie de firma del maestro Mateo. En esta inscripción se detalla las condiciones, quién hizo el pórtico, cuándo se hizo, el texto diría algo así. En el año de la encarnación del Señor, 1188, de la era 1226, a primero de abril, fueron asentados los dinteles del pórtico principal de la iglesia del bienaventurado Santiago, por el maestro Mateo, que dirigió la obra desde los cimientos. Ahora nos encontramos justo donde se une el arco central con el lado de la izquierda, es decir, el arco norte. En él, apreciamos que el maestro Mateo ha cambiado los baquetones de las arquivoltas y en lugar de servir de asiento, se convierten en una especie de mesa corrida que se antepone a todos los personajes. En el centro, vemos de nuevo un ángel que está poniendo las coronas a las almas de dos personajes desnudos. Pues bien, estos personajes se suelen identificar con Adán y Eva y son una pista que nos explica qué es esta última zona, qué es el arco del que ellos vienen. En este último arco del que hablamos, hay 11 personajes ocultos entre ese follaje, entre esa decoración vegetal que inunda las arquivoltas. Bueno, parece que son ajenos a todo lo que está pasando en los arcos siguientes. Y como sabemos que de esa zona es donde vienen los personajes que hemos identificado como Adán y Eva, es fácil imaginar que podría ser el limbo, es decir, la zona donde están las almas que aún no se han podido salvar porque murieron antes de la llegada de Cristo. Por eso es tan interesante que a nivel narrativo estén en esta zona, en la izquierda, que es por donde se empieza a leer una imagen. En este caso es lógico que estén a la izquierda porque están antes de Cristo. Eso es un poco lo que ha querido decir el maestro Mateo. En esta zona las figuras aparecen proporcionalmente de mayor tamaño porque están más cerca del espectador. Por eso les tenemos que dedicar mayor detalle. Incluso las texturas de la piedra, los arcos, por ejemplo, donde se aprecian algunas manchas, en la unión de las dobelas y también la sombra que proyectan los capiteles. Esos capiteles que están decorados con motivos vegetales y también mitológicos. Si os fijáis, hay unas pequeñas arpías, esos seres fantásticos con cabeza de mujer y cuerpo de ave que aparecen en la zona inferior. Si os fijáis, no es necesario difuminar. Si hacemos el trazo suave, a lo largo de todo ese recorrido, conseguiremos un tono intermedio y a base de incidir y de repetir el trazo, lograremos que sea más oscuro. Acompañado siempre de la hoja auxiliar que nos creamos al principio, evitamos emborronar lo que ya hemos trabajado. Y en este punto nos centramos en las columnas, en las cuales aparecen los profetas. Si os fijáis, aparece sonriente el profeta Daniel y ese otro profeta con barba tan pronunciada es el profeta Jeremías. Con ese mismo tratamiento, que hacemos la columna, hacemos el resto de los elementos arquitectónicos, usando esa técnica que ya conocemos de ir más suave en las zonas claras e insistiendo un poco más para oscurecer las sombras. En un dibujo como este, es tan importante dedicarle detalle a las figuras, como a los fustes de las columnas, las basas, los capiteles... En realidad es muy tentador que cuando, sobre todo, ya vamos cansados, como en esta parte final del dibujo, bueno, pues en esas zonas con menos decoración, abandonar un poquillo el trazo y dejarlas menos definidas. Pero en realidad le quitaría realismo si lo hiciésemos así. Por eso es importante que las manchas, las humedades, las marcas de cantero o las moscas que pueda tener en sí misma la piedra, aparezcan bien reflejadas. Porque eso le va a dar mucha más credibilidad a nuestro dibujo y lo va a hacer más realista. Los capiteles, por supuesto, también requieren precisión. En este caso, si os fijáis, estamos dibujando a dos dragones que se están mordiendo la pata el uno al otro. También hay fustes de columnas llenos de detalle, como este en el que estamos trabajando ahora. Hasta ahora habíamos trabajado con el lápiz muy afilado, pero ahora, aprovechando que la punta es en realidad tan ancha, vamos a usar otra herramienta, la lima. Como veis es una lima de uñas, normal, no tiene mayor misterio, pero nos permite redondear la punta de nuestro lápiz y así la podremos dejar roma, sin punta. Como no estamos utilizando difumino, la punta roma del lápiz y el lápiz goma nos permiten crear texturas más pulidas dentro de la piedra. El último paso ya es intensificar algunas sombras en zonas muy concretas. Para ello utilizaremos el lápiz de nuevo con punta, bien afilado, y meternos en los distintos recovecos que tiene el dibujo para enfatizar algunas zonas, para darle un poquitín más de volumen, de realce en realidad. Bueno, pues esta sombra intensa, aunque sea de manera muy puntual, hace un efecto muy potente. Es como la guinda del pastel que se pone ya a última hora. De esta manera habríamos terminado el dibujo del Pórtico de la Gloria con el lápiz de carpintero. Un reto que nos habíamos propuesto al principio, y que como todos los dibujos de buena calidad, si nos ponemos a ello y confiamos un poquito en nosotros mismos, al final siempre se consigue. Como veis, solamente nos quedaba colgarlo en la pared para la que estaba destinado. Un dibujo a priori sencillo y relativamente fácil, ha adquirido una historia y un bagaje muy chulo, gracias a una herramienta tan sencilla como esta. Destronamos en este vídeo también ese mito de que en las bellas artes todos los materiales son súper caros, súper exclusivos, y que están al acceso de muy pocas personas. Bueno, pues no, no es cierto. Con herramientas casi rudimentarias como esta podemos adquirir resultados tan interesantes como este. Aunque en realidad esta herramienta sí que es muy especial. Y me refiero a este lápiz en concreto, no a los lápices de carpintero en general, sino a este. ¿Por qué? Bueno, es una historia tan chula que me gustaría compartir con todos vosotros. Veréis, si vemos en las letras que aparecen en este lápiz, bien indicado que es el lápiz del carpintero, a continuación aparece Manuel Rivas y el sello de Alfaguaran. ¿Por qué? Bueno, pues porque este lápiz era un obsequio que hace años, cuando se presentó este libro, regalaban a los lectores que acudieron a esa presentación. Pues bien, una muy buena amiga mía, Pilar, tuvo la suerte de acudir a esa presentación y con el paso de los años estuvo guardando celosamente este lápiz hasta que hace unas cuantas semanas, cuando yo publiqué este dibujo en las redes sociales, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, ella lo vio, se acordó que aún guardaba ese lápiz y ha tenido el cariñoso gesto de regalármelo. Así que este lápiz al final termina uniéndose a la historia de la novela, casi completando ese círculo. Así que nada, esta y muchísimas más historias las vais a poder encontrar a partir de ahora en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, incluso en mi página web, en miguelzorita.com Y nada más, simplemente daros las gracias por haberme aguantado todo este tiempo. ¡Hasta luego! Si te han gustado todas las anécdotas históricas y los secretos que te he ido revelando dentro del cuadro, tienes muchos más dentro de este libro, Secretos del Siglo de Oro. Es un libro que he publicado en Amazon donde hablo infinidad de cosas del mundo de la pintura. Pero es secreto, Secretos del Siglo de Oro.